¿Cómo se puede elegir a un hombre guapo? Las características que son más generales tienen que ver con la estatura, el color de piel, las cejas, el cabello, incluso la barba más poblada, situaciones que tienen que ver con nuestra biología más que con que esto haga o no a una persona atractiva, pero para una publicación es suficiente para hacer un listado de los lugares con chicos más galanes. ¿Lista para mudarte? No, lamentablemente la Ciudad de México ni ninguna otra de la República Mexicana entra en el top 10, y de hecho muchas están en Europa, pero para Travelers Digest, quienes aseguran que hicieron esto basándose en la perspectiva femenina y con opiniones objetivas, debes mudarte a estos lugares para ligar a un guapo. En el 10 lugar se encuentra Teléfono Aviv en Israel, que cuenta con hombres bronceados y con una barba muy pronunciada, además de que el estilo de moda es completamente diferente al nuestro lo que lo hace muy afrodisíaco. Le sigue Milán, Italia, la cuna del buen vestir, Berlín, Alemania que tiene hombres altamente originales y fuertes. Madrid, España y Sydney, Australia. En el top 5 encontramos a los jóvenes de Buenos Aires, Argentina, que además tienen el pro de que hablan español como nosotros y tienen un encantador acento. Le sigue Lisboa, Portugal, Ámsterdam, Países Bajos, Nueva York, Estados Unidos y en primer lugar Estocolmo, Suecia. ¿Cómo ves que irías de tu ciudad para encontrar al hombre de tus sueños?